Oye Benito, yo le enseño un video, una idea como la tengo y si él le grabó, yo creo que, yo decirle no bro, pues yo pensaba hacerle, cambiarle esto, arreglarle, nada, a mí me gusta como se escucha. O sea, la referencia es el tema, para él es como que escucha eso, eso está, muchas veces, hay muchas veces, y muchas veces también es como que de lo que él escucha, hay cosas específicas que él quiera agregarle, pero es eso, lo único que necesita, como que necesito esto en el otro, pa' vale, metemos en el otro y ya, pero yo quería cambiarle las baterías porque todavía me le falta un poquito, nada, se escucha bien así. So ya como que ya yo sé que yo tengo que enviarle todo como que lo más cercano a final para mí, cuestión de que si él dice que ya le encanta como está, yo no, no estoy molesto, ni estoy como que diablo, le pude haber hecho como que otra cosa, y así me pasa también con otro artista que hizo lo otro. Gracias.